Ahora estoy a un traguito de llamarte Para decirte que no puedo olvidarte Aquí vamos, y aquí estamos Porque ustedes lo pidieron, ni creer Aquí presente mi rey Junto a Troy y los reyes Vaya y voy Oye Nike, mi buey No hay nada más triste Que obligarle al corazón A olvidar a esa persona que siempre fue tu amor Ahora estoy a un traguito de llamarte Para decirte que no puedo olvidarte Como le digo a mi corazón que ya no estás Como le digo a mi corazón que no volverás Y estoy tomando por tu engaño Te di tanto amor y tú me hiciste daño Como le digo a mi corazón que ya no estás Como le digo a mi corazón que no volverás No te olvidaré Porque no podré Me emborracharé Pa' poner sana Las heridas que dejaste en mi corazón Las heridas que dejaste en mi corazón Oye Nike, ya era hora de una chichita, chichita Yo porque puedo, no sé, chichita Yo porque puedo, no sé, chichita Éramos el uno para el otro Pero simplemente no fue nuestro momento Olvidarte a ti Ni tomándome mil botellas Ahora estoy a un traguito De llamarte Para decirte que no puedo olvidarte Como le digo a mi corazón que ya no estás Como le digo a mi corazón que no volverás Aquí estoy tomando por tu engaño Te di tanto amor y tú me hiciste daño Como le digo a mi corazón que ya no estás Como le digo a mi corazón que no volverás No te olvidaré Porque lo podré Me emborracharé Para poder sanar Las heridas que dejaste en mi corazón Las heridas que dejaste en mi corazón Oh, no, no Oh, no, no No te olvidaré, porque no podré Me emborracharé, pa' poder salvar Las heridas que dejaste en mi corazón Las heridas que dejaste en mi corazón Chico